Yo, yo, te veo, te veo, te veo, oh, oh, yo, mira que, ja, ja, atacando, te veo, te veo, te veo, te veo, Latino, dame la clave yo, dame la clave, ven, mira, ah, esto es una producción de Bernard Gain in the house, CEO Fernández, Ataca Dios, te veo. Ay, nena mía, sabes que te estoy queriendo Ay, nena mía, sabes que te estoy amando Ven, dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Ven, ven, ven en la cintura para ver cómo pelea Tu trabajo tecnológico, soporta aquí en la cama Ya ven, mamá, si te están sonando las campanas Te veo por aquí, por allá 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 Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí, mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú ¡Vamos! 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 Gracias.